Seré tu escudo protector, imán que no querrás soltar, mitad de un viaje sin final Serás el sueño que alcance mi fe, ves ganas de volver a mi red antes de caer Si hay un destino, seguiré contigo, no habrá nada que pueda frenar, la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino, tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar, la aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcance la luz que guiará mi pie, serás mis ganas de crecer Y pondré la meta donde estés, tú y yo el tesoro que encontré, verás que ya no hay nada que temer Si hay un destino, será contigo, no habrá nada que pueda frenar, la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino, tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar, la aventura de quererte aún más Que miro otra vez, y vuelvo a tener, el mundo a mis pies, soy gigante con tocar tu piel Y miras y sé, que allá donde estés, recordaré, mírame, mírate, quien nos puede vencer No, 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 oh Sí No, 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 oh, 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 oh Hara que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople